Muy cordial saludo a todas y todos los amigos que ven y escuchan el programa Aldea Global en Colombia, en Ecuador, en diversos países de América Latina y en otros de Europa. También un cordial saludo al economista Santiago García, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, expresidente del Colegio de Economistas de la provincia de Pichincha, reciente candidato al rectorado de la Universidad Central y pues un muy conocido analista económico a quien tenemos el gusto de darle la pena. Gracias por invitarme, más bien. Vamos a las órdenes siempre. El tema que nos ocupa el día de hoy es analizar el modelo económico que propone el gobierno del nuevo y joven presidente Daniel Novoa, hijo del hombre más rico del Ecuador y adherido a las tendencias de un neoliberalismo radical. Bueno, primero Santiago, en breves palabras, ¿en qué consiste este modelo? ¿Y cuál es la real situación económica que heredó Novoa tras el periodo de Guillermo Lasco? Un periodo que sus críticos lo han señalado como un fracaso. Por eso esa presidencia se la conoce como el fracalazo. Adelante, Santiago. Ecuador sufrió muchísimo con el COVID durante el año 2020. Fue uno de los países más afectados con unos costos sociales de salud y económicos grandes, muy fuertes, que incluso, a mi modo de ver, no correspondía a la naturaleza de este país, a las características socioeconómicas de un país de renta media. Entonces, luego de ese debacle del 2020, viene una recuperación muy débil, extremadamente contradictoria, que no ha permitido al país, al menos al igual que otros países latinoamericanos, recuperar ciertos indicadores que se perdieron con la pandemia. Por ejemplo, uno de estos indicadores es precisamente el ritmo de crecimiento de la producción nacional. No hemos podido sostener un crecimiento adecuado. Segundo, todos estos años, estos post-pandemia, tampoco, y eso resultaría evidente de alguna manera, tampoco ha sido posible generar empleo, a tal punto que el ecuatoriano finalmente encuentra una posibilidad de ocupación en el empleo informal, en los sectores informales. Entonces, creo que es muy importante ese diagnóstico de cómo el país se desenvuelve en lo económico, como digo, bajo crecimiento, de los más bajos de América Latina. En lo social, básicamente la incapacidad para generar empleo productivo. Finalmente, en lo social se complica porque el ecuatoriano encuentra ese trabajo en los sectores precarios. Entonces, ese es el diagnóstico. En noviembre del 2023, el presidente actual, el señor Novoa, llega al poder, se oficializa oficializa ya su posesión como presidente de la República y empieza un conjunto de políticas que la podemos calificar, son prácticamente seis meses. Tampoco es que ha pasado muchos años, sino medio año que podemos ya evaluar de alguna manera, pero es muy importante ser objetivos en esa evaluación o en este periodo muy corto. Una vez hecho este breve diagnóstico, el modelo que propone el señor Novoa, Daniel Novoa, me parece que tiene dos aristas fuertes. Uno, en la parte económica y el tema fiscal. Todo gira alrededor de lo fiscal, que venía con serios problemas de déficit fiscal muy altos. El año 2023 terminó casi con un déficit equivalente al 4% del Producto Interno Bruto, que eso es un valor muy alto y además con unos cerca de un 3% más equivalente al Producto Nacional del Ecuador en atrasos, porque no pudo el gobierno, no pudieron las autoridades anteriores cumplir con todas las obligaciones que tenían. Entonces, me parece que lo central para el gobierno ha sido entrar a tratar de ajustar el tema fiscal, para lo cual ya lo comentaremos, ha implementado un conjunto de reformas legales. Y en la segunda arista, me parece que es el tema de la lucha contra el crimen organizado, la violencia, que lamentablemente se ha institucionalizado en el país. Antes de Novoa, me parece que, y durante el gobierno anterior del señor Lazo, que se ha dicho de paso, fue un gobierno de unas características realmente de bajo desempeño, de muy mal manejo de la cosa pública. Entonces, no nos habíamos percatado la magnitud de la violencia y de lo que significa la inseguridad para todos los ciudadanos. Entonces, me parece que esos son los dos puntos centrales de lo que uno podría mirar de manera objetiva, lo que nos está pasando a todo este país en estos últimos seis meses. Bien, decía que los datos brillantemente analizados por Santiago García resultan más bien negativos, no son nada positivos. Y esto tal vez complica aún más la situación actual, ¿no? Porque dos, ¿no? De los mayores objetivos propuestos por Novoa, ¿no? Han sido incidir, ¿no? En la lucha, ¿no? En la llamada guerra interna, con la denominado el presidente Novoa, ¿no? Y la enorme corrupción que, por supuesto, genera esta lucha, ¿no? Y la otra, ¿no? Señalada por diversos analistas políticos, ¿no? De diferentes tendencias, ¿no? Ya sean, pues, desde la izquierda, pero sobre todo ahora de la derecha, ¿no? Es decir, ¿no? Que Novoa, uno de los principales objetivos, ¿no? De Novoa, pues, es asegurar su reelección presidencial, ¿no? Y para ello, pues, Novoa necesita, ¿no? Lógicamente, dinero, ¿no? Correcto. Y entonces, aparentemente, ¿no? La forma como Novoa quiere obtener, ¿no? Esos recursos, ¿no? Es justamente, ¿no? Quitando el subsidio de los combustibles, ¿no? Liberalizando la contratación de los trabajadores, bueno, básicamente en beneficio de los empresarios, ¿no? Y aumentando, pues, el endeudamiento externo, ¿verdad, Mónica? Sí, frente a eso, estimado Santiago, podríamos iniciar con la primera interrogante, ¿no? Cierto, la eliminación del subsidio a los combustibles, que según algunas organizaciones populares, pues, ha sido el único beneficio de la explotación petrolera que ha llegado indirectamente a los más pobres y que ahora, a su fin, producirá un encarecimiento de la vida, generando, como vemos, ¿no? Cierto, protestas en esta misma semana, por ejemplo. ¿Es correcta y justa esta medida, estimado Santiago? Bueno, sí, un par de puntualizaciones que me parece importante contextualizar. Yo creo que este gobierno evidentemente está buscando, y en eso se encuentra en la parte política, buscar su reelección, porque de acuerdo a las normas constitucionales fue reelecto para un periodo, hasta terminar este mecanismo que tenemos de la muerte cruzada con el presidente Lazo, que fenecía en el 2025. Entonces, en febrero del 2025 tendremos elecciones, y este presidente, entre otras cosas, claro, busca esa posibilidad de la elección. Ahora, en el tema fiscal, me parece que hay que mirar un poquito más amplio. No se puede, yo ahí diciendo, soy contrario a la opinión de los políticos, que dicen que los leyes fiscales hay que dejarles abiertos, y entonces no hay que hacer casi nada, y eso sigue, y si se puede dejar inconclusa y no topar deuda externa y deuda interna, no pasa nada. Eso no es cierto, no puedo yo como experto del área económica aceptar esa situación, sino que se deben tomar correctivos para sostener una trayectoria razonable del tema fiscal. Ahora, claro, eso, ir a mansalva y reducir completamente el déficit como intentó el señor Lazo en el 2022. Casi logró bajar a cero el déficit, pero un costo muy alto en términos de los derechos de los ecuatorianos, sin acceso a salud, no teníamos ni capacidad de renovación de nuestros documentos de identificación y pasaporte expositivo. Pero sí creo que es muy importante dejar claro que este país sí necesita entrar en un proceso de seriedad en el manejo de la política fiscal y de atención al déficit fiscal. Eso me parece que sí es importante decirlo. Ahora, en ese contexto, yo tengo aquí los datos, los combustibles, los subsidios que llevan décadas, como bien lo mencionan, para el año 2024 se tenía previsto 3 mil 100 millones de dólares. 3 mil 100 millones de dólares, eso más o menos es un 2,5% del PIB de subsidios a los combustibles, que implica gasolinas, diésel y el gas licuado de petróleo para el consumo de hogares. La propuesta del presidente ha sido eliminar, y ahora ya está en ejecución esa propuesta, eliminar de una manera directa exclusivamente el subsidio a las gasolinas de bajo octanaje que tenemos en el Ecuador, la de alto octanaje de 95, ¿no es cierto?, en su composición, 95 octanos. Eso ya está liberalizado. Ahora la decisión tomada, precisamente al finalizar el mes de junio, es se elimine el subsidio y entre un proceso gradual de ajuste del precio nacional comparado con los precios de importación y los precios internacionales. Pero lo que yo debo decir es que ese subsidio de las gasolinas de bajo octanaje representa el 20% del total de subsidios. Llega exactamente a la cifra de 630 millones de dólares. Entonces no podríamos asumir tampoco por seriedad de que esta medida sea el corazón de la política fiscal de este gobierno y que tiene que hacer eso porque tiene que hacer y porque los 630 millones se vuelven una cuestión fundamental para las finanzas públicas, no es así. Yo creo que ahí sí ha habido un diagnóstico y un debate sobre todo a nivel nacional, donde los subsidios a los combustibles para un país petrolero como este, sí tiene una cola muy larga de ser subsidios de alguna manera inequitativos, de ser lo que se denomina regresivos, porque si alguien tiene capacidad de pago y recibo un precio de la gasolina corriente a precios subsidiados, estaba hablando de ser que el dato exacto es 47 centavos por galón y el Ecuador consume millones y millones de galones de este combustible. Entonces resulta que no parece muy razonable sostener un tipo de subsidios de esta naturaleza en donde clases medias para arriba podemos utilizar ese combustible y recibir un subsidio que posiblemente podría tener otros usos sociales. Entonces sí creo que hay que encontrar esas justas medidas que los ecuatorianos de este rato, medidas y proporcionalidades, lo que nos está pasando, no es menos cierto que llegue un momento difícil para los ecuatorianos, por lo que expliqué al inicio, estamos en un contexto socioeconómico de bajo crecimiento este año, se espera apenas, que no apenas, sino que va, la expansión económica no llegará a nada, será 0% de variación, 0.2% que no es nada de incremento. Entonces sí, las condiciones quizás del contexto no sea el más apropiado, pero como digo, no veo tampoco todo el margen que uno podría tener y decir, bueno, pero no tope los subsidios, dejemos de eso ahí, porque gran parte va en beneficio del pueblo ecuatoriano y yo soy un poco crítico en eso. Me parece que los sectores medios y altos podemos pagar un poco más la gasolina de bajo octanaje y esos recursos quizás destinarlo a las prioridades que eso sí nos toca reclamar a este gobierno donde tiene que haber esa prioridad en educación, salud y que a veces sentimos, como lo explicaré luego, no, no lo sentimos que sea eso, precisamente sean su prioridad. Bueno, muchas gracias, Santiago, ¿no? Además aún creo que ese panorama se vuelve casi nefasto, para poner un adjetivo, ¿no? Porque ahora con la crisis de la producción petrolera estamos importando la mayor parte de los combustibles que requiere el país, ¿verdad? La segunda medida que ha puesto este gobierno, ¿no? Es también, bueno, por decirlo algo, ¿no? Muy problemática, porque se trata del desconocimiento logrado, ¿no? A través de una lucha intensa de muchos, muchos años, ¿no? A través de la historia, ¿no? De los derechos del trabajo, ¿no? Por obreros, por campesinos, ¿no? Con reformas como las que quiere el actual gobierno hacer, ¿no? En las leyes del trabajo, ¿no? El trabajo por horas y el contrato por plazo fijo, ¿no? Bueno, la primera pregunta es, ¿esto solucionaría el déficit fiscal por ahora, no? O condenaría quizá por largos años, ¿no? A la explotación laboral de los más pobres, ¿no? Sobre todo en este caso, en el caso del Ecuador, para los compañeros de otros países, ¿no? Esto afectaría fundamentalmente, pues, a los pueblos originarios, a los llamados pueblos indígenas y a los pueblos afroecuatorianos. Y finalmente, pues, solo ayudaría quizá a enriquecer más a los más pudientes. ¿Cuál es tu opinión, mi estimado Santiago? Bueno, mi opinión es que en el tema laboral y la consulta popular que tuvimos recientemente, el año 2013, el 2023, perdón, el año anterior, negó al pueblo ecuatoriano y una mayoría no se acepta en el Ecuador el trabajo por horas, porque está constitucionalmente prohibido, por eso era la propuesta de referéndum que se perdió. Ahora, el mercado de trabajo es muy complejo en el caso ecuatoriano. El dato último que tenemos es que 5 millones y medio de ecuatorianos y una fuerza de trabajo de 8 millones y medio, 5,5, 5 y medio millones de ecuatorianos, solo puede tener un acceso a un empleo precario. Llámese subempleo, otro empleo no pleno y también trabajo no remunerado, que es las tres categorías que utilizamos en el Ecuador. Entonces, las mayorías en este país llegan exclusivamente a estos mercados laborales en donde no hay garantía de seguridad social, donde no hay un ingreso. Ecuador tiene un salario mínimo legal establecido, que en este momento es 460 dólares por mes, y sabemos que el trabajador, los 5 millones y medio, no llega al salario básico unificado legal. Por tanto, nos quedamos con cerca de 3 millones 200 mil ecuatorianos que tenemos un trabajo que se llama completo, con garantías, un trabajo que la OIT llama vinculado con el empleo decente. Pero entonces la problemática es demasiado grave para uno quedarse sin buscar alternativas. Yo creo que una posibilidad sí es cierta flexibilización laboral, ya no con respecto al trabajo por horas, que en algunos casos dijimos que podría haber sido una opción, pero ya el pueblo ecuatoriano se pronunció en contra. Pero me parece que los anuncios que han hecho las autoridades, más bien esas ciertas regulaciones que están, digamos, podrían ajustarse. Por ejemplo, el trabajo por horas en el Ecuador sí existe, entre comillas, en el sentido de que está reconocido el trabajo a medio tiempo. En Ecuador ya trabajamos 8 horas a la semana, 8 horas diarias, 40 horas a la semana. Entonces, está reconocido el trabajo que se llama media jornada, es decir, 4 horas diarias. A ese también se le llama trabajo por horas y ahí lo que se intenta es hacer ciertas regulaciones. También hay cuestiones acá que son desproporcionadas en cuestiones de despido. Al final casi uno puede trabajar 3 años y ser despedido y el costo laboral es casi equivalente si alguien trabaja 6, 7 años. Entonces hay algunos, me parece, algunos puntos que sí pueden ser revisados. Y ese tema, claro, se necesita abordarlos con transparencia, con decisión, para encontrar de alguna manera en la parte legal ciertos ajustes que permitan el acceso al empleo adecuado. Nosotros tenemos, por cada trabajador ocasional, por cada trabajo ocasional que se firme en el Ecuador, un recargo del 35%. Yo entiendo el buen espíritu de los asambleístas, de los legisladores que dicen, bueno, lo más importante es un trabajo formal, completo, pero si no hay y si es ocasional, le vamos a recargar un 35% del costo que equivalga en términos normales. Eso no ha funcionado y lo que hace que el empresario, de alguna manera, simplemente no quiera firmar contratos, no quiera contratar a la ecuatoriana, porque dice, aquí quiero tener un trabajo ocasional, me cuesta más. Además, si le despido, tengo unos costos un poco que no corresponden de manera proporcional al número de años que se trabaja. En fin, ya sí hay una serie de cuestiones que, a mi modo de ver, sí deben discutirse. Ahora, en el convenio con el FMI no está expresado de manera expresa que haya un compromiso firmado en donde se diga que tiene que haber una reforma laboral. Por concepto, el FMI siempre dice que, como hay un ajuste fiscal, la economía tiene que entrar a un ajuste económico. Es muy importante abaratar los costos de la mano de obra para que eso permita reflotar a la economía. Esos son los principios de ellos, de eso lo plantean. Nosotros, los académicos, más bien vemos, como digo, de una forma más objetiva. Se pueden hacer ciertos ajustes que faciliten la contratación, pero sobre todo que se definan políticas productivas. Porque con políticas productivas, mayor producción, mayor atención, por ejemplo, a la base económica, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, si hubiese eso, lo más seguro es que haya posibilidad de empleo formal. La ley puede hacer, como digo, una parte de los cambios, hacer ciertos ajustes, pero no puede ser eso el único mecanismo ni la única política pública para generar empleo, si no se requiere precisamente lo que estamos criticando. No hay esas políticas productivas. El país le cuesta muchísimo, muchísimo, ya digo, vamos desde el post-COVID, desde el 21 en adelante, le cuesta muchísimo recuperar la producción nacional. Por eso el empleo se estanca y hemos llegado ya a una situación, yo lo veo, que sí genera un conflicto social muy fuerte, esto de que unas mayorías, como lo vi en el dato, 5 millones y medio de una población de 8 millones y medio, que es la población económicamente activa, bajo condiciones precarias, no garantía de ingresos, horas no, las legales, sin seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, me parece, Alejandro, que va por ahí el análisis, como digo, sí hay que ser un poco crítico también de esta realidad. Hay una legislación que, nuestra ley del Código del Trabajo va de 1938, y eso no tiene que ver con las necesidades actuales de nuestros jóvenes, de la gente que hoy, contradictoriamente, Ecuador tiene la mano de obra más calificada de su historia, y no puede encontrar ese trabajo, ese trabajo formal, ese trabajo, sí, que brinde garantías. Entonces, me parece, el tema es bien complejo, se va a requerir, como digo, muchas políticas, no solo una, ni solo desmontar ciertos temas legales que están en la ley del trabajo, sino, sobre todo, esa política productiva de generación de producción en diferentes sectores, incluido la economía popular y solidaria, incluido la economía familiar campesina, una visión integral mucho más amplia, para que ese empleo sea una realidad. En caso contrario, si hay un debate, diría yo, a medias aquí en el país, ¿no? Unos que dicen, todo se resolverá si cambiamos las leyes, y los otros que dicen, las leyes no me topes, porque esto ya ni modo, nos toca un poco soportar este tema, y buscar otras alternativas. Pero yo creo que sí se requiere ahí, reformas y también estas políticas productivas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente, escuchándote en este momento, pues también me queda, entonces, el saber y entender de que sí hubiese sido factible el poder hacer el trabajo por horas, ¿no? O sea, que la gente más bien tenía este desconocimiento sobre esta pregunta, y que realmente habría beneficiado al país. En todo caso, también han empezado a llegar los primeros millones del Fondo Monetario Internacional. Queremos que tú nos menciones un poco a cuántos miles de millones de dólares llegaría la deuda ecuatoriana, y saber si es pagable, ¿no es cierto? Tomando en cuenta la ineficacia y la enorme corrupción descubierta en la Corporación Estatal Petrolera y en otras empresas petroleras. ¿Cómo sería todo esto? ¿El IES podrá pagar las pensiones con la enorme deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social? ¿Cómo podría manejarse esto? Bueno, precisamente en el convenio de crédito se marca la cancha de lo que significa la política fiscal hasta el 2028, y dentro de eso se hace toda una planificación, unos datos, con respecto al nivel de endeudamiento. Hay una ley, la nuestra, hay una ley que dice que al 2032 y el Código Orgánico de Planificación Fiscal y también otras leyes establecen que al 2032 la deuda total del Ecuador no podría pasar del 40%. Entonces, al mirar los compromisos del país, se está contabilizando un porcentaje de deuda PIB del 60%. Es decir, de aquí hasta el 2032 deberíamos bajar 20 puntos el nivel de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Ahora, en el programa con el fondo, siendo honesto y sincero en el análisis, el énfasis del programa fiscal con el fondo es incrementar ingresos. Casi por el lado de gastos se mantiene el gasto en salarios que representa casi las tres cuartas partes del presupuesto fiscal del Ecuador. Eso es un nivel alto solo en sueldos y salarios. Cerca de un 70% para ser más exacto. Entonces hay que entender esta mecánica, esta lógica que el Ecuador ya está comprometido. Esto ya no es una posibilidad, esto es una realidad. Ya se comprometió el gobierno y el próximo gobierno que venga y que se elija en febrero del 25%, pues lo primero que tendrá que hacer es mirar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Como digo, pero aclarando, tiene un fuerte componente de incremento de ingresos y un menor compromiso de reducción. Por eso yo decía en la entrevista quitar los subsidios a las gasolinas de bajo octanaje no es que sea el corazón y eso sea lo fundamental para la política fiscal. No, eso no es así. Pero hay otros mecanismos y otros, ¿no es cierto?, compromisos que cabe mencionar. Entonces la trayectoria que el fondo propone es de este 60% del Producto Interno Bruto que equivaldría a la deuda pública total llegar al menos a un 50% en el 2028 y de ahí saltar al 40% al 2032. Tomando como referencia lo que acabo de decir, mientras el gobierno, esa es la lógica, ¿no? Mientras el gobierno genere más ingresos, sostenga los gastos tal como, sí, de alguna manera, contenga los gastos fiscales, entonces obviamente va a requerir menor financiamiento y si requiere menor financiamiento se endeuda menos. Esa es un poco la lógica. El problema de este tipo de programas que ya lo conocemos en América Latina, el problema de todo esto sí tiene una gran amenaza, es que la economía no crezca. Si la economía no crece, entonces el Producto Interno Bruto queda contraído y la proporción de la deuda PIB no logra descender, pese a que ahí están estos compromisos. Entonces es muy importante encontrar políticas alternativas que hagan que la producción nacional se incremente. Entonces, si se baja el ritmo de endeudamiento y la proporción deuda PIB va a bajar. Esa es un poco la lógica, pero aquí hay un supuesto importante, que la economía nacional crezca. Y eso es lo que el FMI, de la experiencia que tenemos en América Latina, dice, lo que pasa es que eso llegará a su debido momento, pasará el crecimiento en el Ecuador, podrá recuperarse viendo los datos al 2026, 2027, tres, cuatro años después de este año. Entonces eso, yo sé que es un tema más, es complejo, más difícil de explicarlo, pero bueno, he tratado de ser lo más sencillo posible en esa explicación, en donde, como decimos, no es fácil y va a ser difícil toda esta transición para bajar la red del endeudamiento, ¿no? Eso me parece que hay que plantearlo de esa manera. Santiago, la verdad ya lo has hecho, ¿no? En tus respuestas a las diferentes preguntas, como el tiempo se nos acaba, ¿podrías, por favor, sintetizar, en muy pocas palabras, si la academia, o cuál sería la propuesta de la academia? Bueno, algunos académicos estamos proponiendo que en el país simplemente una nueva política productiva bajo una perspectiva teórica que en mi caso la vengo trabajando varios años, que es la definición del sistema productivo ampliado. Generalmente en América Latina y el Ecuador entendemos que los temas productivos corresponden a las empresas. Así enseñamos economía. La empresa es la producción de bienes y servicios. Pero nuestra propuesta es que en países mega diversos, como tú bien lo dijiste, Alejandro, en países de una diversidad cultural muy grande, no sé por qué no hemos entendido que el tema productivo también es diverso. Entonces, no sólo podemos pensar que la actividad productiva se hace en las empresas. Por ejemplo, en el Ecuador se ha avanzado mucho en lo que significa el sistema financiero popular y solidario, las cooperativas de ahorro y crédito. No son bancos, no son sociedades anónimas, son cooperativas de ahorro y crédito, en donde el socio es codueño de todo lo que significa la cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, esa es una buena diferenciación. lo mismo tenemos cooperativas de producción, de productos agrícolas, algunas exportan, etcétera, etcétera. Tenemos la economía familiar campesina, que es uno de los puntales para los alimentos y la soberanía alimentaria del Ecuador. Tenemos todo lo que significa el artesanado. Se habla de cerca de un millón de artesanos que producen todo tipo de productos. Entonces, esa es la nueva conceptualización que la academia estamos tratando de defender y de propiciar el debate de políticas porque significaría que los gobiernos deben atender al sistema productivo que necesita recuperarse porque Ecuador va a un paso realmente de tortuga en lo que significa la recuperación económica post-COVID. Entonces, esa nueva política tiene que ser no solo empresarial. Claro, hay empresas, obvio, no podemos negar eso. Pero, ¿y lo otro qué? Lo que acabo de decir, los otros actores económicos que representan esa rica diversidad productiva. Entonces, se requieren nuevas políticas productivas a ese gran sector productivo que a veces es invisibilizado o a veces es tratado no desde la esfera productiva sino se lo ve desde otras esferas. Bueno, uno pues sí está bien, puedo tratar a la economía popular y solidaria desde lo social. Pero nosotros, los académicos, decimos, y dadas las circunstancias particulares del Ecuador, sería muy, pero muy importante que podamos entrar a esa nueva política productiva en la diversidad productiva del Ecuador. Me parece que eso haría un crecimiento económico desde las bases. Ahí está la clave para romper inequidades y pobreza y miseria en los territorios. Ahí está la clave para que haya un poco más de, no es cierto, de equidad socioeconómica al país. Ojalá podamos seguir defendiendo esa propuesta porque va a requerir realmente un cambio del Estado, porque requerimos no cantidad del Estado, sino se requiere calidad del Estado y se va a requerir también de parte de las organizaciones sociales comprensión y compromiso para sacar al país adelante desde esta perspectiva todos unidos, no solo empresas, sino, como acabo de decir, de esta diversidad productiva que es muy rica en el Ecuador y que debe ser tomada en cuenta para salir adelante en lo que significa producción y empleo. Gracias, Santiago, nos faltó el tiempo, Moniquita. Se acabó el tiempo para esta sesión de Aldea Global. Hermano, entonces, desgraciadamente el tiempo se aclavó, ¿no? Para esta sesión de Aldea Global, ¿no? Te agradecemos, ¿no? Agradecemos a la entrevista Santiago García por su gran contribución, ¿no? Y, lógicamente, pues, le comprometemos, ¿no? Para la siguiente sesión, ¿no? Y a todos ustedes, amigas y amigos de diferentes países, les invitamos a la segunda parte, pues, de esta entrevista en Aldea Global. Muchísimas gracias. Gracias.